Música Gozaron por el desierto para llegar a Tijuana En una casa de muertos llevaban la marihuana Es una hazaña asombrosa pero así eran de arriesgados Llegaban en la carroza con papeles arreglados Era Rosaura Santana, el otro Juan Escalante La primera era Tejana, el segundo traficante Al llegar a la garita, cansados y polvorientos La policía de Sonorca aceptó los documentos Y llegaron a Tijuana, todo estaba preparado Cien kilos de marihuana pasarían al otro lado Todos querían ver el muerto, los policías de la aduana Pero como no era cierto, solo hallaron marihuana Señores creo que este asunto a todos los tiene hundidos No vemos ningún muertito y quedarán detenidos Y sacaron las pistolas y el mister cayó primero La gente corría hecha bola al ver muerto al aduanero Hubo una gran balacera, heridos por todos lados Quedaron en San Isidro, catorce muertos tirados Cayó Rosaura Santana, lo mismo que el mexicano Les quitó la marihuana, el gobierno americano Val zeigt, casi Paquipo, don. ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.